Estas son imágenes del interior de un pasadizo subterráneo y clandestino descubierto por autoridades federales en Otaymesa, en la fronteriza ciudad de San Diego, en California. Tenía rieles, lo reforzaron con acero y contaba con iluminación y sistema de ventilación. Encontraron la salida en una bodega en un parque industrial llamado Amistad, tras vigilar y seguir a varios sospechosos desde marzo. Anunciaron la detención de seis personas en San Diego, a quienes les decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína con un valor aproximado a los 25 millones de dólares. Cargaban y descargaban cajas llenas de droga. El fiscal de distrito se puso creativo y dijo que ya no habría luz al final de este narcotunel. La excavación mide más de medio kilómetro de largo, está 18 metros bajo tierra y tiene un diámetro de casi metro y medio. Del otro lado, la policía de Tijuana y el ejército mexicano custodian la vivienda donde localizaron la entrada, pero ahí no hay detenidos. Los vecinos dicen que nunca vieron nada sospechoso. No se miraba que sacaran ni tierra ni nada de ahí. A dos casas de donde hallaron la entrada pasa un túnel descubierto hace años. Como esta casa está toda reventada, porque por aquí por abajo, para atravesar uno, está hasta el otro lado. En esta colonia han descubierto más de media docena de estos pasadizos. Según datos del gobierno estadounidense, desde 1993 son 90 narcotúneles los detectados tan solo en California. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.